En el día de ayer se aprobó en la Cámara de Diputados y se va a transformar en ley de la República una iniciativa que restringe la libertad condicional a los presos que están involucrados en crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, a lo mejor por desconocimiento de algunos, existe una norma hoy día que está vigente que me parece de la mayor gravedad, es que todas estas personas que están recluidas en Punta Peuco y están involucradas en crímenes de lesa humanidad, hoy día tienen inscritas y registradas armas y pueden portar armas sin ningún tipo de restricción, lo cual parece la mayor gravedad porque incluso algunos de ellos han ocupado esas propias armas incluso para hasta suicidarse. De tal manera que la bancada del Partido Socialista en el día de hoy hemos presentado una iniciativa legislativa en la cual queda estrictamente prohibido que quienes estén involucrados en crímenes de lesa humanidad puedan inscribir armas a su nombre o portar armas. Hoy día hay más de 200 armas que están en control de estas personas que están en Punta Peuco y nos parece de la mayor gravedad, por los crímenes que estuvieron involucrados, por las situaciones que les ha tocado vivir, son personas altamente riesgosas para la sociedad y por consiguiente que estén autorizados para inscribir armas o portar armas no se condice con la gravedad de los delitos en los cuales están involucrados. Y por eso que hemos presentado una iniciativa legislativa que modifica la ley de control de armas en el sentido de que todas las personas que estén involucradas en crímenes de lesa humanidad no pueden inscribir armas a su nombre ni tampoco portar armas.